Matamoros, los paros registrados en comercios y servicios de Matamoros ha generado que decenas de ciudadanos decidan cruzar el río. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, en Matamoros, Abel Morón Guzmán, aseguró que los paros en el comercio local generará fuga de divisas hacia Estados Unidos, aunado al riesgo que se corre que empresas se vayan de la localidad, supermercados como Chedraui, Soriana y S. Mar, trabajan con menos personas. Mientras que empresas de servicios refresqueros, de lácteos y agua efectuaron diversos paros en las últimas semanas provocando esta crisis de consumo y atención deficiente en los lugares de compra ordinarios. La gente, al ver que hay problemas en las tiendas, está buscando satisfacer sus necesidades de despensa familiar. La gente que puede se está yendo a Estados Unidos y aprovechan la vuelta para surtir gasolina, que es mucho más barata allá. Ya, esto está impactando grandemente a la economía regional. Dijo el líder de los comerciantes organizados. En los puentes Nuevo y Viejo se observan largas filas de matamorense buscando cruzar al lado norteamericano. Además de los problemas en el desabasto de combustible a inicios de enero, el municipio se ha visto afectado por el paro de maquiladoras iniciado el 25 de enero.